Música Es mi amor apasionado Amado y boratado por morir Y aunque todo el mundo cura Sin querer nos dejamos aceptar Pero te llego el dinero de volver Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y en vuelo por volver Y volver, volver, volver Y en la tierra donde estés yo sé perder Yo sé perder, quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos aceptando Pero te llego el dinero de volver Y en la tierra donde estés yo sé perder ¡Vamos a perder! ¡Vamos a volver! ¡Volver! ¡Volver!